Yo creo que lo mejor que tenía era esa sensación de eléctrica, de lucha eléctrica. No te podías imaginar lo que pasaba de tu rojo. Desbordaba la misma producción de esa fábrica. Creo que la primera vez que escuché Razer que el tema 100 fue en la pista de Maricé. El fin de la era analógica, digamos, pero el pensamiento ya era de la era digital. No tomamos el riesgo. Eso fue lo que hicimos.